Este viernes 29 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. En el Cantón de Grecia la Municipalidad lo celebró brindándole un espacio a estas personas con capacidades especiales para que expongan sus artesanías en el Parque Central. Sí, hoy es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y la Comisión de Accesibilidad, la cual nosotros dos, tanto don Gerardo como yo, pertenecemos. Desde hace tres meses hicimos un acuerdo en el Consejo Municipal de hacer estas actividades a partir de hoy, esta feria, para que las personas con discapacidad se den a conocer como personas productivas que pueden hacer labores, sobre todo manualidades y que las pueden vender y desde ya los estamos invitando al pueblo de Grecia a venir y a comprarles todas las cosas que ellos hacen, todas las manualidades y las artesanías que hacen. Esta población suele encontrar dificultades para insertarse al mundo laboral, por lo que buscan por medio de asociaciones y el apoyo municipal fomentar la creación de sus propias empresas, explotando el gran potencial con el que cuentan. De hace algún tiempo, inclusive el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, que ahora se llama así, que antes fue el Consejo Nacional de Rehabilitación, ha trabajado fuertemente en estos aspectos, ¿verdad? Usted puede colaborar con este grupo de personas que están dando a conocer sus productos hasta este próximo sábado. Consejo Nacional de Rehabilitación